Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. El Gobierno de México se ha caracterizado por fomentar y respetar la libre expresión. Quienes quieren las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del Gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres. La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven a través de las cuentas de redes sociales de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión, salvo sus honrosas excepciones, cometen abusos emitiendo amenazas, injurias, calumnias e incluso incitaciones a la violencia que pueden estar dirigidas hacia el presidente de la República, funcionarios del Gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación. Este tipo de manifestaciones lacera la libertad de expresión, atenta contra la democracia, pero sobre todo obstaculiza que el pueblo decida, pues la consecuencia de las noticias falsas es que unos cuantos tengan el poder de determinar qué está bien hecho y qué no, en qué se debe gastar y en qué no, quiénes tienen derechos y quién no, quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no, como si se tuviese la intención de infantilizar a la ciudadanía utilizando prejuicios y armas tan dolorosas como el clasismo y el racismo. En el más reciente reporte del Instituto Reuters, arroja que México se encuentra en el nivel más bajo de confianza hacia los medios de comunicación desde el año 2017, pasando de 55 al 43 por ciento, es decir, 12 puntos en cinco años, mientras que en otros países avanzó seis puntos en el nivel de confianza, alcanzando el 44 por ciento en el último año. Los criterios para presentar este día las noticias que a continuación veremos son las publicaciones que más rápido se movieron a través de las redes sociales y mensajería instantánea y las más graves en cuanto a su contenido falso o engañoso. A este le pusimos una nota y columnas y primera plana que se tituló Espionaje a periodistas, a este le pusimos más sincronizado a las personas que vamos a mencionar en esta nota en especial. Estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas en la categoría de nado sincronizado, seguramente va a ser medalla de oro, nos traen la medalla de oro. Bueno, aquí el 22 de junio el abogado de Televisa, Javier Tejado Donde, quien también ha sido colaborador de medios como Nexus y el periódico Reforma, escribe una columna ahora en el Universal titulada «Aún no hay padrón de telefonía» y ya empezó el espionaje. Al día siguiente salen Sendas Columnas, después de Javier Tejado Donde, sale Raimundo Riva Palacios, Héctor de Maguleón, retoma la información Forbes y Carlos Loret de Mola, todos que se beneficiaban del régimen anterior neoliberalista. Bueno, al respecto en este espacio, el 24 de junio el presidente de la República afirmó que es falso que se investigue y espía a los reporteros y columnistas, ya que no hay necesidad, porque sabemos quiénes son. Bueno, aquí quiero destacar algunas cuestiones que saltan a la vista. Después de que publica Javier Tejado Donde, abogado de Televisa, hay que decirlo, el día siguiente se publica una primera plana y varias columnas, aunque… y después viene la réplica que unos cuantos periódicos nada más publicaron. La siguiente, por favor. Esta es México contrató 35 millones de vacunas con una empresa fantasma. Del portal Univision Noticias, periódico estadounidense, la nota del reportaje corrió a cargo de la periodista Penny Ley Ramírez. México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente. A esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados. Llama la atención el lenguaje que utilizan en este reportaje, diciendo que CanSino es muy polémica, muy polémica. Y los líderes de opinión o los mal llamados líderes de opinión que retoman esta nota son de Sirena Barro, Max Kaiser y Clemente Castañeda. Prominentes tuiteros, diríamos nosotros, con muchos seguidores, pero con poca credibilidad. Bueno, el proceso de adquisición de la vacuna, según lo dicho ya por el canciller Marcelo Ebrard, es que se ha dado la información suficiente y detallada al respecto y que la farmacéutica, como se ha mencionado, la farmacéutica a su representación legal en México y esa es una relación entre particulares y no tiene nada que ver con el gobierno de la República. La siguiente, por favor. Bueno, esta dice el exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear Laguna Verde. Bueno, a esta le pusimos la reproducción de contenidos en masa. Bueno, esta es del periódico El País, un periódico español, todos conocemos, los que nos dedicamos al periodismo, conocemos al periódico El País, pero le decimos al pueblo de México, este periódico, bueno, los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior en México, salinistas, etcétera, y ellos publican esto. El exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear de Laguna Verde. Bueno, la nota es de Emilio Godoy, lo que tenemos que decir es, de esta nota se publicaron 12 versiones, 12 versiones de la misma nota, con el mismo contenido, sin consultar al gobierno de México o pedirle su versión. Nosotros, como periodistas, sabemos que hay que pedir también la versión para saber qué hay del otro lado, no se pidió ninguna. Al respecto, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, publica en su cuenta de Twitter la aclaración que tiene que ver con la planta nuclear y dice, la planta nuclear de Laguna Verde es una instalación segura y vigilada, tiene área de almacenamiento seco, los almacenes de residuos de bajo y medio nivel son modulares, seguros y están licenciados. Esto fue un hilo de Twitter que la secretaria publicó. Solamente tres medios de comunicación retomaron la nota, solamente tres. Y la reproducción del contenido original de este periódico fue de 13. La siguiente, por favor. Bueno, no me quiero adelantar, presidente, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. El presidente pasa frente a sicario armado como si nada. A esta la titulamos, la rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido. Un estudio que se hizo durante las elecciones en Estados Unidos, cuando competía Hillary Clinton y Donald Trump, arrojó que una noticia falsa viaja diez veces más rápido que un desmentido o una aclaración. Entonces, el 11 de junio fue tomado por el reportero Gaspar Vela en Giraport Guerrero al presidente saludando a una policía comunitaria, a reporteros y también a ciudadanos. Salvador García Soto es columnista del periódico El Universal. Y Joaquín López Dóriga, a quien conocemos por ser un vocero de Televisa y de sus intereses, dice, en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. El video está claramente cortado, no es una información precisa. Quien aclara el video es Carlos Montesinos, pero llama la atención cómo ellos tienen 500 mil reproducciones. Esto no genera percepción, claro que genera percepción. Entre la ciudadanía que no tiene una información veraz, como dice el estudio de Reuters, por eso los ciudadanos dejaron de creer en los medios de comunicación y los columnistas, sí, Salvador García Soto, dice, el presidente pasa junto a este sicario armado y parece que ni siquiera se percata de su presencia, que no le incomoda ni a él ni a la seguridad presidencial. ¿Será que sabe que los narcos lo cuidan? Bueno, López Obrador tuvo un poquito más de decencia porque dejó 27 segundos del video, pero el columnista Salvador García Soto solamente 19 segundos. Repetir la mentira hasta que… Bueno, él solito se la cree, pero bueno, ahí está. Para que veamos, la respuesta a este tuit de Salvador García Soto fue de Carlos Montesinos y él dice, ya el video original fue publicado el 11 de junio. Los tuits publicados por Joaquín López Dóriga y Salvador García Soto, respectivamente, fueron del 27 de junio, en una clara embestida hacia el presidente de la República. La siguiente, por favor. Bueno, y esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el Pinocho de la Semana, Raimundo Riva Palacio. Aquí vemos, publica el primer tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer hubo un operativo de la Policía Estatal de Puebla en donde, bueno, por un conflicto al parecer familiar entre la familia Jenkins, estaban intentando desalojar a una parte de la familia de la universidad. Entonces, pero él asegura que la Guardia Nacional está ahí. ¿Qué pruebas tenía en ese momento? Absolutamente ninguna. Se puede ver registros fotográficos, videos de usuarios de redes sociales, de los propios alumnos, de los maestros, de los reporteros poblanos que estaban cubriendo la nota, nada, pero él publica su primer tuit. Dos minutos más tarde, vuelve a publicar otro tuit. En tiempo real, la Guardia Nacional y la Policía Poblana están tomando las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla en este momento. Un minuto más tarde, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla están desalojando a profesores y alumnos de las instalaciones de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Bueno, ¿qué tenemos que decir al respecto? La Guardia Nacional desmintió que fuera parte de este operativo a las 11.42 de la mañana, informa que al momento no participa en ninguna diligencia relacionada con la Universidad de las Américas en Cholula ni con ninguna institución educativa del Estado. Bueno, lo que tenemos que decir al respecto es, quiere generar una percepción de que la Guardia Nacional quiere primero desalojar, luego tomar instituciones educativas, lo cual es verdaderamente… Ah, bueno, todavía me faltó. Después de todo esto, reconoce. Es verdad, la Guardia Nacional no estuve. Más tarde, en otro tuit, cita el tuit de la Guardia Nacional, pero estos tuits siguen y siguen teniendo interacción. A diferencia del de la Guardia Nacional, que tiene 774 me gusta, y eso es absolutamente natural, porque las instituciones suelen tener menos interacción que los actores políticos, los periodistas, los artistas, cantantes, etcétera, en medio de la farándula. Aquí el señor Raimundo Rivapalacios tiene 3.384 interacciones interacciones sólo en me gusta. El último tiene 1.294 más 566 retuits. No borra sus publicaciones, las deja para generar una percepción, lo cual nos parece verdaderamente lamentable, porque su información está basada únicamente en percepciones. Ni siquiera vi una foto, ni siquiera la publica, simplemente la publica sin ninguna prueba, sólo una percepción, utilizando las mayúsculas para generar pánico entre la población. Bueno, vamos a recordar, le vamos a dar su mención honorífica al columnista Raimundo Rivapalacio y vamos a recordarle al Pueblo de México quién es, él fue asesor de noticias con Salinas de Gortari, que no se nos olvide esto y de cuánto laceró a nuestro país el expresidente y también sigue promoviendo noticias falsas, imprecisas. Y pues también tenemos que decir que este tipo de información atenta contra la democracia por la que tanto hemos luchado en este país. Es cuanto, presidente. Gracias, señor presidente. Pues ahí está.